MINDALIA.COM En el metro, en la estación de nuevos ministerios, los que seáis de Madrid, sabéis que está aquí cerquita, eran las ocho y pico de la mañana, iba así como una lata de sardinas, salí del metro y dije, si esto es el éxito, yo me borro para siempre, o sea, prefiero quedarme arriba pidiendo limosna. Así que llegué y despedí a mi jefe, trabajaba en una empresa de comunicación, de estas que como dicen, si vais a despedirlo, hacedlo un lunes, les jode más. O sea, llegas el lunes y dice, está usted despedido, pues se puede despedir a un jefe, no sé si esto lo sabemos, igual que puedes y debes despedir clientes, porque la vida es demasiado corta para estar en empresas o para estar con clientes que no aman aquello que tú haces. Así que empecé una vida de emprendedor, yo ya me había pedido una hipoteca, no lo he dicho antes, pero con 23 años alguien, y no está en la cárcel, me dejó 168.000 euros, que yo acabaría de pagar 35 años más tarde. Esta práctica creo que sigue siendo legal. Conclusión, tenía un marrón encima de narices, tenía veintipocos años y yo no veía más que nubes negras en mi horizonte. Y dije, pues me haré emprendedor, y como se me daba bien la comunicación, monté una empresa que resumiendo mucho fue muy bien, hasta que yo me fui un verano a recorrer Latinoamérica. Cuando volví, decidí tomar una decisión que es la que me ha llevado a estar hoy aquí, y es que nunca jamás iba a tirar por el camino fácil, que nunca jamás iba a tomar decisiones solo por dinero, sí para que me vaya bien en lo económico, por supuesto, pero no solo por dinero, e inicié mi segunda vida emprendedora, que es la vida en la que estoy hoy, en la que me comprometí a ofrecer las claves prácticas de desarrollo personal y profesional al gran público. Fijaros que la mayoría de los medios de comunicación se pasan el día emitiendo contenidos, desde mi punto de vista, que no llevan a ningún sitio. De hecho, la mayoría de la población ve dos horas al día la tele y su vida no mejora después de esas dos horas. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer un programa de radio? ¿Por qué no escribir libros? ¿Y por qué no hacer un canal de YouTube que hoy en día tiene 325 vídeos con información sobre desarrollo personal y profesional? Podéis encontrarlo gratis en YouTube. ¿Arrancamos con claves para vivir sin jefe? Vamos con ello. Atención, el 85% de los proyectos fracasan antes de cinco años. Es decir, que aunque seas el tío más listo de clase, estás encaminado al fracaso como empresario, como emprendedor. Esto lo sabemos. Yo sé que soy el director del Instituto Pensando Positivo, así que tengo que venir con buenas nuevas. Pero lo cierto es que estadísticamente juntas a 10 tíos en una furgoneta y 8,5, lo que no sabemos si el 5,5 es así o así, pero 8,5 en cinco años les habrá ido mal y se habrán arruinado probablemente. Las cifras son escandalosas. ¿Por qué nos pasa esto? Por una razón, desde mi punto de vista. Y es porque todo el sistema educativo está basado en enseñarnos a ser técnicos, no empresarios o emprendedores. Entonces, ¿tiene sentido esto que digo? Vas y te dicen, te enseñan a ser médico, pero no a montar un hospital. Van y te enseñan a ser abogado, pero no a montar un buffet de abogados. Vas y te enseñan a ser periodista, pero no a montar una cadena de radio, etc. Es decir, que no nos han enseñado a ser emprendedores. ¿Y qué pasa? Que cuando queremos brillar y ofrecer nuestro don al mundo, necesitamos saber de emprendedurismo. Es que es una obligación, necesitamos saber de ello. ¿Por qué? Porque si no sabemos, entramos en el mundo del emprendedurismo como técnicos y la catástrofe está servida. Llevo varios años dirigiendo un máster de emprendedores, hemos acompañado a cientos de personas y en un seminario que hago que se llama Vivir sin Jefe hemos acompañado a miles de personas. Y aquellas personas que no se comprometen consigo mismas a aprender a ser emprendedores y empresarios, están condenándose a sí mismos al fracaso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo fabricar una silla que vender una silla. Porque no es lo mismo saber mucho de coaching que tener una empresa que vaya como una moto de coaching. Son dos cosas absolutamente diferentes. Así que de lo que voy a hablaros aquí es de los siete errores que nosotros solucionamos en el sistema de Vivir sin Jefe y voy a dar claves prácticas para alguno de ellos. ¿Os parece? Primer error que cometen los emprendedores sí o sí. No se dedican a aquello que aman. Conclusión, arruinan su vida. ¿Por qué? Porque ¿cómo podría ser que uno se levantara por la mañana para ganar dinero haciendo algo que no ama y que le fuera bien? En un mundo en el que hay de todo para todos y en el que hay cien mil personas. ¿Habéis probado a buscar vuestra profesión en vuestro pueblo en Google? O sea, te puedes dar un soponcio. O sea, prueba a poner coach en Madrid o fontaneros en Zaragoza o empresarios de la hostelería en Cádiz. Da igual, habrá miles y miles de personas que harán lo mismo que tú. Con lo cual, el valor diferencial está absolutamente ligado a que ames aquello que haces. Yo muchísimos años de dedicarme a esto. Yo era el tío raro de Listi que leía libros del Ramiro Calle y que leía libros del Wayne Dyer y todas estas cosas. Es decir, yo llevo 20 años formándome en esto y ahora empiezo así como a vislumbrar un poquito de qué va aquello. Si no llevara 20 años y solo leyera libros o solo me formara solo por sacar dinero de mi profesión, desde mi punto de vista sería absolutamente imposible que me fuera bien. Pero no en la profesión mía, en cualquier profesión. Es decir, dedicarte a aquello a lo que amas, elegir bien tu pasión, para mí es la primera clave. Así que, primera idea fundamental en relación a esto. Encuentra aquello que amas y ponlo al servicio de los demás. No te lo quedes, no seas cutre. ¿Cómo te va a ir bien? Pero es verdad. ¿Cómo te va a ir bien si no lo pones al servicio de los demás? No, es que a mí se me da muy bien pintar, pero me va mal. Coño, porque nadie ve tus cuadros. ¿Cómo te va a ir bien si los tienes guardados en casa? No, es que yo soy un gran coach, pero me va mal. Normal que te vaya mal si haces tres sesiones al mes. Lo raro sería que te fuera bien. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Encuentra aquello que sabes hacer y aquello que amas y ponlo al servicio de los demás. Y una idea relacionada con esto. En el don siempre hay abundancia. Yo me creí lo contrario. Todos los que nacimos en los 60, en los 70 y en los 80 en España, compramos una idea errónea, desde mi punto de vista, del éxito. Y es, chaval, tienes que elegir entre una de estas dos opciones. O ganas dinero o te dedicas a aquello que amas. ¿Alguien más picó con esta idea en la sala? Algunos levantan la mano como diciendo yo. Yo también. Yo piqué con esa idea. Ahora me he dado cuenta de que es errónea. La verdadera abundancia incluye hacer lo que amas, ganar todo el dinero que necesitas y la verdadera abundancia te lleva a la abundancia económica. Y la abundancia es levantarte todos los días tocado por la mano de Dios, de la vida, del universo o de lo que cada uno crea porque sabe que está cumpliendo su misión en el mundo. Así que la primera idea es, elige bien a qué te quieres dedicar. No hay sectores que vayan bien y no hay sectores que vayan mal. Hay personas que van bien y personas que van mal. En este momento en informática, y es complicado, hay gente que se está arruinando. Y dices, pero macho, es que es complicado que te vaya mal con la cantidad de cambios. Bueno, pues lo hay. Y hay gente que vendiendo botijos o ristras de ajos les va brillantemente bien. No lo vemos que no es el sector, que eres tú. Así que elige aquello que quieras hacer, pon tu servicio y tu don y tu talento al servicio de los demás y aprende a ser emprendedor. ¿Nos parece que tiene sentido esta idea? Pero, por favor, no vuelvas a decir nunca nada como no es que en este sector no hay salidas, en este sector no ganaré dinero. No, lo único que no gana dinero es tu mente, lo único que no gana dinero es aquello que no sabes y que te está impidiendo que te vaya bien en esa profesión. Así que el primer error que cometen todos los emprendedores, que es la primera parte del vivir sin jefe, no encontrar tu don o tu talento. Segunda parte, segundo error, no gestionar bien tu energía. Mirad, si uno no se levanta con salud y con energía y con ganas de comerse el mundo, tiene un problema grave. Y hemos asumido como normal la enfermedad. Hemos asumido como normal que alguien diga es viernes y estoy cansado. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero, hombre, a mí que me lo diga un abuelo de 94 años con garrota, no diré nada. Pero, hostia, ¿tí es de 30 y pico, 40 tacos que digan que están cansados? ¿Pero nos hemos vuelto tarumbas? ¿O qué nos está pasando aquí? ¿Cómo no vas a estar cansado si no estás gestionando bien tu energía, si no estás alimentándote bien, si estás contaminando tu cerebro con pensamientos y tu corazón con emociones tóxicas? Así que el segundo error que cometen todos los emprendedores es no estar a full de energía, no estar llenos de energía. Y como no están llenos de energía, se levantan un miércoles lluvioso de febrero, hacen dos llamadas, el cliente, ¿qué les dice el cliente? Esto lo sabemos, ¿eh? ¿Qué les dice? No. Le dice no. No, llaman para vender y el otro les dice que no. Y entonces dicen, no, es que el sector está mal y además estoy como bajito de energía, ¿sabes? Y yo digo, no podemos dejar de cuidar nuestra energía. ¿Y en qué va esto? En el plano de lo físico, leed sobre salud, informaros sobre alimentación, sobre cómo descansar, sobre cómo tener el cuerpo lleno de salud y de energía siempre y cuidando nuestros pensamientos. Y yo os tengo que hacer una propuesta que sé que es, bueno, lo contrario a lo que hemos escuchado siempre, pero yo llevo años haciéndolo y a mí me funciona. Y es, lleva una dieta hipoinformativa. ¿Sabéis que ahora que viene el verano hay gente que lleva dietas hipocalóricas? Dice, no, tomo un poquito menos de esto para menos caloría y estar mono, mona, tal. Bueno, pero yo te digo, para el próximo resto de tu vida lleva dieta hipoinformativa. ¿Y qué es hipoinformativa? Es con menos información. ¿Y a qué me refiero? A menos información de la mala y más información de la buena. Si trabajas en una empresa, aléjate de la máquina de café, no pasa nada bueno allí, ya te lo digo. Habrá gente criticando a un tercero. Si vas a una comida familiar y empiezan a criticar o de amigos o de lo que sea, hablar de un tercero que está delante, levanta la mano y di, oye, hasta que no esté esta persona delante yo no puedo seguir en esta conversación. Me declaro objetor de conciencia de esta conversación. ¿Me entendéis? Y si enciendes un medio de comunicación y tienes la sospecha de que están diciendo la misma papanatada que dijeron ayer, apágalo corriendo. Yo te diría que no lo encendieras porque, total, para lo que hay que aprender allí. Pero, en fin, si todavía tienes esa especie como de adicción a la información, por cierto, no tiene nada que ver encender una tele o una radio con ser un ciudadano informado y pensar lo contrario es una ingenuidad difícil de justificar en nuestros días. Así que, cada vez que tú estás encendiendo una radio o un televisor, lo que estás haciendo es contaminándote de información que lo que te va a llevar es a pensar con menor nivel de energía. ¿Esto lo entendemos? ¿O lo vemos? ¿Sí o no? Así que, mi propuesta es dieta hipoinformativa. Que cada uno haga lo que quiera, pero tú exponte información de alta vibración a gente que te cuente cosas motivadoras, estimulantes, divertidas y que hagan que la vida merezca la pena ser vivida. Así que, mi propuesta es dieta hipoinformativa y, sobre todo, cuidar nuestra salud. Tercer problema que tienen todos los emprendedores sí o sí, el tiempo. No tienen tiempo. ¿Nos hemos dado cuenta de esto, sí o no? ¿Quién de aquí piensa que tiene problemas de tiempo? Que dice, hostia, no me da tiempo hacer lo que me gusta. Genial. Bueno, los problemas de tiempo nunca son de tiempo. Son de establecer prioridades. Es decir, cuando no tienes tiempo es porque le estás dedicando tiempo a algo que no es importante en lugar de dedicarle tu tiempo a algo que sí es importante. Si tú tuvieras claras tus prioridades, no podrías tener problemas de tiempo porque un problema de tiempo solo podría tener una especie de extraterrestre que tuviera días de 17 horas y 22 minutos. Pero entonces le entrevistaríamos en el canal de YouTube, ¿no? Tenemos un ser que tiene problemas de tiempo. Su día se acaba a las 17 horas y 22 minutos. Claro, el pobre va apurado porque le faltan 5 horas. Pero todos los que estamos en esta sala tenemos días de 24 horas. Luego, cuando piensas que no tienes tiempo, en realidad no es que no tengas tiempo, insisto en esto. Es que estás priorizando mal tu vida. Dos consejos al respecto o dos ideas al respecto. Frecuenta salas de urgencias de hospitales y cementerios para que te des cuenta para que te des cuenta que estás aquí dos días. El otro día hablaba con unos padres y me decían han llevado a mis niñas a ver a una fábrica de chocolates. Digo, sí, para que aprendan a comer azúcar ya desde jóvenes. Dice, ¿y tú qué propones? Digo, pues yo les llevaría un cementerio para que se dieran cuenta que van a acabar ahí y que empiecen a tomar decisiones inteligentes lo antes posible. Y el padre me miró como creo que tiene que ver menos a mis niñas de lo que ya les... Pero yo lo pienso, de verdad. Es decir, pensamos que vamos a estar aquí toda la vida y entonces dedicamos el momento, mirarás atrás y dirás, pero yo qué hacía haciendo el bobo con todas esas cosas. ¿Lo vemos, sí o no? Así que, ¿queréis claves para aprovechar bien nuestros días y para priorizar bien, sí o no? Vamos a por una de ellas. La primera es que no es lo mismo trabajar que organizar el trabajo. La primera es que no es lo mismo vivir que organizar tu vida. ¿Qué significa esto? Que todas las mañanas dediques unos minutos a organizar tu vida, tu trabajo. Que dediques unos minutos a plantearte lo que es verdaderamente importante para ti. Si no lo haces, vas en piloto automático y atención, como abras el correo, la has liado. O sea, ya te lo digo, como abras el correo, van a empezar a establecer prioridades terceras personas sobre tu vida en lugar de tú sobre tu propia vida. ¿Esto lo vemos claro, sí o no? Es decir, ni se te ocurra abrir el correo, ni se te ocurra encender una radio, una tele, ni se te pase por la cabeza. Te haces tu momento de organizar el día. Hace poco, estaba en un curso, el ponente era anglosajón y le contaba, nos decía, 20 minutos de organización. Y yo le decía, yo chulito, llego y digo, eh, que yo llevo haciendo eso años. Y me dice, ¿cuánto? Digo, cinco minutillos, diez minutillos, y me dice el capullo. Dice, five minutes, small time, small business. Twenty minutes, big time, big business. Dice, ¿cuánto lo haces? Bueno, ¿veis? O sea, la idea es, aguanta todo lo que puedas antes de empezar a trabajar. Aguanta todo lo que puedas antes de salir de casa como una vaca sin cencerro. ¿Veis? O sea, como voy allí pero no sé ni a dónde voy. Y repite esto al menos de manera trimestral y te diría que como mínimo, como mínimo, como mínimo, de manera anual. No es lo mismo trabajar que organizar el trabajo. No es lo mismo vivir que prepararte para tu vida. La segunda idea es tu hora de oro. ¿Cómo se llama? Hora de oro. Si es que suena, está bien. Hora de oro es, después de organizar mi trabajo, dedico una hora a hacer lo que sea más importante para mí ese día. Luego caerá un rayo, se quemará la casa, vendrán 7.000 clientes descontentos o me liará mi familia. Pero yo, lo importante, 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 ya lo he dejado hecho. Con lo cual, tienes una satisfacción de haber cumplido todo lo que te queda de día. Si en vez de una hora lo haces dos, pues tanto mejor. Pero hora de oro. Primero organizo y luego hago lo que sea más importante para mí ese día. Sea esto lo que sea. ¿Os gusta esta idea? Es brutal. Es espectacular. Y la tercera, di que no a casi todo. Conviértete en un forofo del no. Conviértete en un auténtico fanático del no a casi todo. Y cuando tienes que decir que sí a algo, dices que sí y vas y te enamoras de aquello a lo que haya sido, sea una comida, una cena, una propuesta laboral o sea lo que voy a ir a ver un atardecer. Da igual. Pero por principio, cuando te digan ¿quieres ir al cine? ¿Qué dirás? No. Tú no a casi todo. Luego ya veremos. ¿Veis la idea? ¿Por qué? Porque eso nos obliga a replantearnos. O sea, alguien te hace una propuesta y te dice no. Pero luego dices no, sí, voy a ir. ¿Veis? Pero no es lo mismo que alguien te diga ¿te vienes al cine? Y tú sí. Y luego, ¿qué íbamos a ver? Por cierto, no lo vemos. Es decir, tenemos poca conciencia de que el tiempo es nuestro recurso más limitado. Y en ese sentido, yo personalmente, siempre que tomo decisiones económicas, las tomo priorizando el tiempo. Es decir, por ejemplo, un billete de avión. Dices, ¿qué billete me compro? ¿El más caro o el que me salva más tiempo? Yo lo tengo clarísimo. El que me salva más tiempo. Porque el tiempo es el único recurso que hasta donde yo sé no es reciclable. Mientras que el dinero sí lo es. Es decir, ¿seré capaz de encontrar más dinero? No seré capaz de encontrar más tiempo. ¿Se comprende esto? Así que este es el tercer gran problema que encuentran todos los emprendedores. El cuarto gran problema... Os estoy resumiendo 220 horas en media hora, pero bueno, espero que os llevéis cosas que sean interesantes para vuestra vida. El cuarto gran problema que yo he detectado que encuentran todos los emprendedores es la falta de gestión económica. Y no puedes ser brillante si no aprendes a gestionar tu dinero. Lo repito. Porque a veces tenemos un pensamiento muy hippie con estas cosas. Como, no, yo brillo, pero el dinero que se encargue... No, tío. Si quieres brillar, tienes que controlar tu dinero. ¿Por qué? O gestionarlo como mínimo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, un tercero lo va a hacer por ti. Y si lo hace un tercero, ya sabemos que en general ¿cómo va? Mal. Algunos dudan, lo cual me preocupa. Pero en general, si te lo hace un tercero, va mal. Ya os lo digo yo por si alguien todavía no se había dado cuenta. La idea es que tú gestiones tu dinero porque al gestionar tu dinero estás gestionando indirectamente tu tiempo. ¿Lo vemos esto? Si yo tengo control sobre mi dinero, si yo soy capaz de estar jubilado con 30 o con 40 años, tengo todo el tiempo del resto de mi vida, suponiendo que la vida me conceda el enorme privilegio de estar por aquí para hacer lo que quiera con mi tiempo. Por lo tanto, cuando no gestionas tu dinero, no estás gestionando tu energía vital y no estás gestionando tu tiempo. ¿Se comprende esta idea? ¿Sí o no? Así que todos aquellos enemigos del Excel, dos ideas. La primera es, necesitas tres, la primera de las dos ideas es, necesitas mirar tus cuentas bancarias todos los días. Dice, oiga, es que no pasa nada. Dice, tranquilo que ya pasará. ¿Veis? Pero necesitas adquirir el hábito. Es un minuto, pero eso te permite estar todo el día en contacto, es un minuto al día, pero te permite estar en contacto con cómo va tu economía. Hay personas que se tiran semanas sin abrir sus cuentas bancarias y la mayoría de las personas no se cuentan verdad al respecto de esto. Es decir, no saben cuánto han ganado y cuánto han gastado el año que viene. ¿Alguien me sabría decir en la sala, no la cifra, solo que levante la mano? Bueno, si quiere decir la cifra y ponerse chulito. ¿Cuánto ha ganado exactamente en el año 2014? Con céntimos. Con céntimos, ¿eh? O sea, estos son todos los ingresos, estos son todos los gastos. Luego son 1.526 con 14. Casi nadie. ¿Lo vemos? Es decir, si no te estás contando verdad al respecto del dinero, no te estás contando verdad al respecto de tu vida. Y sin verdad no es posible que evoluciones ni como emprendedor ni como nada. ¿Se comprende esta idea? Así que cuéntate verdad. Ya lo dijo alguien, la verdad os hará libres. Y es que es verdad, la mayoría de las personas no conocen los pormenores de sus cuentas bancarias. Así que la segunda herramienta que os iba a proponer es llevar un Excel de ingresos y de gastos. Un día al mes, todos los ingresos que te entren los anotas y todos los gastos que te hayan entrado este mes los anotas. Perdón. De esa manera... Algunos me dicen es que solo tengo un ingreso. Bueno, pues puedes empezar como mínimo a ser consciente de que solo tienes uno. ¿Lo veis? Yo creo que... Mira, hay gente que le gusta coleccionar cromos de fútbol, otros, no sé, le gusta coleccionar coches clásicos. Yo os invito a que inicies una colección que es una colección de fuentes de ingresos. Además, luego lo puedes comentar con tus amigos y es divertido. Si cada año te sumas una sola, una sola, una sola, no estoy hablando de 23, una fuente de ingresos al año, en 10 años, a ver, matemáticas puras, ¿cuántas fuentes de ingresos nuevas tendremos? 10. Con 10 fuentes de ingresos en 10 años, yo todo lo que propongo es a medio o largo plazo. Yo todo en mis seminarios, todo lo que hago no te está diciendo nada que vayas a tener éxito a dos años. Yo mi libertad financiera me hice un plan a 10 años que estoy cumpliendo y que me queda un año. Es decir, yo todas las propuestas que hago en mi vida y que propongo son a medio o largo plazo. Entonces, claro, si solo tienes una fuente de ingresos, la tienes hoy, pero a 10 años podrías revertir esa situación y tener diferentes fuentes de ingresos. ¿Parece sensato esto, sí o no? Pensar a 10 años vista yo creo que es algo que normalmente no hacemos. Mirad, un pequeño tip a este respecto, un pequeño consejo a este respecto. Normalmente las decisiones económicas las tomamos a corto plazo, a un mes. Yo os digo, tomad decisiones económicas a un año y si podéis a tres años mejor, porque cuanto más grande sea la cantidad de tiempo sobre la que miras, más fácil es que tomes decisiones acertadas. ¿Lo vemos esto? Cuando empezó la revolución industrial, ¿cómo se le pagaba a los obreros? ¿Cómo era la paga? Semanal. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una visión a una semana, tomará decisiones equivocadas seguro. ¿Lo vemos? Si tú tomas decisiones a tres, cinco o diez años, va a ser más fácil que tomes decisiones adecuadas. Así que este es el de ingresos y de gastos. Bueno, siguiente, que sería la número cinco. La siguiente es la número cinco. El siguiente error que cometen los emprendedores es el número cinco y es no saber vender. Si quieres ser brillante, necesitas ganarte la confianza de otras personas. Y para ganarte la confianza de otras personas, necesitas aprender a vender. Vender, ya adelanto, que no es engañar, no es estafar, no es timar, no es eso que hacen los de Orange con tu teléfono a la hora de la siesta. No tiene nada que ver con eso. Vender es encontrar una persona que necesita algo y ser capaz de cruzarle con una persona que ofrece ese algo. Y esto es un arte que se aprende, no por supuesto en la escuela, pero se puede aprender. Fijaros que lo más dramático es que la mayoría de las personas que arrancan un negocio, que arrancan como emprendedores, no tienen la capacidad, no han desarrollado las habilidades de venta. Y os digo, trabajaros las habilidades de venta porque si quieres ser brillante necesitas contar, lo repito esto, con la confianza de otras personas. Y no vas a contar con la confianza de otras personas si no eres capaz de vender. Que básicamente es lograr adhesión a tu proyecto. ¿Lo vemos esto? Cuando una persona vende un menú del día, en el fondo lo que está logrando es adhesión al proyecto de, oiga, que yo doy de comer aquí rico a las 2 de la tarde, deme 10 euros y yo le doy de comer. Es decir, en el fondo, vender es solamente lograr que otras personas entiendan aquello que tú ofreces. Dos herramientas para entrenar. La primera se llama Storytelling. ¿La conocemos? Storytelling es la capacidad de contar tu historia de manera que sea interesante para los demás. Y la segunda es Elevator Pitch. La capacidad de contar en 30 segundos qué problema solucionas a quién a través de qué propuesta de valor y por qué eres único. ¿Puedo ir más rápido? La capacidad de explicar en 30 segundos que Elevator Pitch, el enganche del ascensor o el discurso del ascensor, si queréis. La capacidad de explicar en 30 segundos a qué te dedicas. Atención, esto lo hemos vivido todos, ¿sí o no? Llegas a un sitio y le dices a alguien a qué se dedica y va y te lo cuenta en media hora. ¿Sí o no? Y tú diciendo ¿hay lechuga en la nevera o no hay lechuga en la nevera? Porque ahora no me acuerdo bien. ¿Lo vemos? Es decir, o enganchas en los 30 primeros segundos o el tipo que tienes delante es A, familiar tuyo, B, amigo tuyo, C, una persona que está distraída y no te está escuchando. Tenlo por seguro. Es decir, que vender son muchas habilidades pero una de ellas es la capacidad de ser breve. Y para ir acabando, otro de los grandes problemas que encuentran los emprendedores es que no son capaces de encontrar un modelo de negocio. Fijaros que no he dicho un plan de negocio porque todos sabemos que todavía no se ha cumplido un plan de negocio en la historia de la humanidad. Quizá dentro de 25 o 30 mil años se cumpla. Hoy por hoy todavía ese caso no se ha dado. Pero sin embargo, sí que es necesario tener un modelo de negocio. ¿Y qué es un modelo de negocio? Es la capacidad que tengo de encontrar un problema en la sociedad y de desarrollar una solución que alguien está dispuesto a pagar. ¿Se comprende esto? La capacidad que tengo de encontrar un problema en la sociedad de desarrollar una solución que alguien está dispuesto a pagar y que a mí me permite vivir de ello. Dos herramientas para encontrar modelos de negocio. ¿Parece? ¿Sí o no? Yo me he hecho un compromiso al entrar en la sala. Digo, yo tengo 30 minutos, doy todo el valor que puedan, 30 minutos, que se vayan con cosas que a mí me hubiera encantado saber hace 7 u 8 años. Yo cuando descubrí estas dos herramientas que os voy a contar ahora, palabra de honor de que mi vida emprendedora cambió a un lugar mejor. La primera de ellas es Isla de Libertad. ¿Qué es una isla de libertad? Es un lugar, un sitio, que puede ser tu despacho, que puede ser una isla de verdad o que puede ser lo que quieras, pero un tiempo, un lugar, algo en lo que tú creas sin necesidad de facturar necesariamente por ello. Me explico. Por ejemplo, yo mi primer libro, Vivir sin Jefe, afortunadamente, bestseller internacional, yo me lo hice en una isla de libertad. Yo dije, ¿qué pasa si en lugar de acabar a las 7 de la tarde de trabajar, acabo a las 5? Si trabajo un poquito menos. ¿Qué pasa si en la hora de la comida la hago un poquito más corta? ¿Qué pasa si optimizo mis procesos y saco dos o tres horas todas las tardes? Encontré una isla de libertad. Si no se hubiera vendido un solo libro, me hubiera dado absolutamente igual, porque yo mantenía el resto de mi actividad. ¿Se comprende esta idea? Encontré una isla en la que pude, cuando digo isla, no tiene que ser, insisto, Formentera o Lanzarote. O sea, es una isla, es un espacio en el que tú te puedes permitir crear sin necesidad de que eso vaya bien. y eso lo que te permite es encontrar modelos de negocios nuevos. ¿Me he explicado sí o no? Destina un 10 o un 15% de tu tiempo a pasar la pipa, a pasarlo en grande, a decir, ¿y qué pasaría si...? ¿Veis? Y entonces de repente empiezas a inventar. El máster de emprendedores que dirijo surgió en una isla de libertad. ¿Y qué pasaría si generase un programa de 220 horas? ¿Quién coño comprar? No lo sé. Pero como es una isla de libertad, vamos a crearlo. Entonces, si va bien, genial, pero si va mal, no pasa nada. Porque tú sigues con todo tu negocio funcionando, con tu actividad o con tu trabajo por cuenta ajena o con lo que sea que estés haciendo. ¿Lo vemos, sí o no? Y la siguiente idea es generar un prototipo. Genera algo que te permita salir a la calle a ofrecerlo lo antes posible. Un prototipo es eso, que dentro de dos o tres años te dará vergüenza haberlo sacado. En pocas palabras. Es decir, algo que sale... Yo ahora, mira, el otro día volví a leer mi libro Vivir sin jefe y me dio ternurilla. Hace ocho años que lo publiqué. Es un libro que va muy bien, sigue yendo como una moto, pero con respecto al Sergio de hoy me dio ternurilla. ¿Veis la idea? O sea, tiene que ser esta cosa que cuando la miras años después te dé esa cosita así casi como de venga va, que estuvo bien. ¿Sabes? Entonces, un prototipo es monto algo, lo mínimo, para que no se caiga y salgo a la calle a ofrecerlo. Y si a alguien le interesa, lo empiezo a cambiar, le empiezo a aplicar Kaizen, es decir, mejora constante, pero lo que hago es que salgo en prototipo. ¿Por qué? Porque eso me impide perder tiempo desarrollando cosas que no tienen un modelo de negocio detrás, es decir, que nadie va a comprar. ¿Me he explicado sí o no? Si yo me dedico a escribir el libro Vivir sin jefe en vez de un año, 26 años, si cuando salgo triunfa está muy bien, pero si cuando salgo no triunfa he perdido 26 años en lugar de un año. ¿Lo vemos? Es muy caro. No me refiero en términos económicos, en términos temporales que como sabemos es nuestro recurso más escaso. Y por último y para acabar, el último error que cometen todos los emprendedores es que no sistematizan, es decir, que no dejan pormenorizadamente y con detalle por escrito cómo son los procesos de su empresa. Me estoy liquidando un tema súper grande en una frase, pero quedaros con esta idea, es decir, si no sistematizas no puedes ofrecer un producto predecible a tu cliente. Si yo no tengo sistematizado una sesión de coaching, una conferencia, un programa de radio cuando los hacía que los tenía sistematizados, no soy capaz de ofrecer una experiencia predecible. Quedaros con este concepto. Experiencia predecible. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo dejo al libre albedrío de la persona que está por allí, que es colaborador mío o empleado o qué sé yo, que lo hace de la mejor manera que puede o incluso yo mismo, cuidado. Entonces, ¿qué os propongo? Sistematizar todo. ¿Y qué sistematizar es? Las conferencias las arrancaré de esta manera, luego expresaré esto y siempre habrá una o dos claves prácticas, lo cerraré de esta forma. ¿Veis? Hay un sistema. Un sistema es algo que sabes que funciona y lo puedes repetir hasta el infinito. La carencia de sistema yo he observado por nuestros alumnos que es uno de los principales problemas que les impiden ser brillantes. ¿Por qué? Porque un día ofrecen un resultado brillante, el día que están en el estado, como hablábamos antes, brillante, ofrecen una sesión de coaching brillante, un menú del día brillante o una camisa que han diseñado que es brillante y el día que no están en ese estado ofrecen un auténtico drama y una chapuza. ¿Qué sucede? Si tú lo tuvieras sistematizado, el día que estás en este estado dices tiro de sistema. ¿Y cómo tiras de sistema? ¿Cómo es el resultado que ofreces? Brillante. ¿Por qué? Porque lo tienes absolutamente sistematizado. Estos son, desde mi punto de vista, los siete problemas que aquellas personas que queráis dedicaros a ser emprendedores, a brillar con luz propia ofreciendo a los demás vuestros productos y vuestros servicios, deberíais solucionar o deberíais poner foco para poder salir adelante. A aquellas personas que les haya parecido interesante esto y que quieran aprender más, ¿a alguien le gustaría que siguiéramos? Sí. Bueno, a todas aquellas personas que les apetezca seguir. Tengo dos cosas que ofreceros. La primera es un canal de YouTube, perdón, dos canales de YouTube con 325 vídeos. Están todos gratuitos en pensamientopositivo.org. Ahí hay un correo electrónico. Si me escribís, os los mando ordenados. Y la segunda es el seminario Vivir sin Jefe, donde hablamos de estos siete puntos y alguna cosa extra más, alguna sorpresita más, durante un fin de semana. Lo hacemos dos veces al año. La próxima es el 7 y el 8 de noviembre aquí, en este mismo hotel. 7 y 8 de noviembre. El valor del seminario es 497 euros y te vas a llevar un sistema pormenorizado paso a paso para emprender y para llevar tu negocio de 0 a 100. Las personas que se apunten hoy con nosotros hay fuera ahora 327 con un invitado gratis y con garantía total y absoluta de devolución que eso es marca de la casa mía y del instituto. Si no te gusta, te devolvemos el dinero y te llevas un sistema para lanzar tu proyecto y tu negocio al éxito. 327 con un invitado gratis. Mi correo electrónico está en pensamientopositivo.org. Me queda un minuto exactamente, así que el más rápido le respondo una pregunta. En el libro ¿hablas también de la información que tiene elegir? ¿Elegir? Socio. En el libro no explicamos mucho sobre ese asunto. Hablamos más en el seminario en la parte de sistematización, pero no es un tema en el que insistamos mucho en nuestras formaciones. Bueno, en el máster de emprendedores sí hablamos de eso, pero en el libro y en las formaciones de dos días no hablamos mucho de eso. Mi tiempo acaba de concluir, ha sido la más rápida. Tenía 30 minutos, aquí están, estoy fuera para cualquier cosa en la que pueda ayudaros y espero que brilléis de todo corazón. Gracias. 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 Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo 1. Dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. PensamientoPositivo.org